Bueno, como usted podrá ver, ¿no es cierto?, no están ingresando los ómnibus a la terminal, están clausurados con cono por parte de los maleteros, es decir, que no podía evaluarnos, ¿no es cierto?, en este momento, cuando se va a solucionar el problema, ¿no? Bueno, y pese a que ayer también hubo una orden judicial para que no bloquearan más el acceso a los maleteros, lo están haciendo de todas maneras, digamos, o sea, esto viene para largo, digamos, no se sabe cuándo va a haber una resolución, digamos, porque ya está la orden, ayer no llegaron a acuerdo, y desde la terminal, ¿qué empiezan a hacer, cobrar nuevamente el porcentaje de 25%? Efectivamente, hay una orden judicial emitida por la justicia, donde se le notificó a los malteros, que son los encargados que están impidiendo el acceso a liberar la zona, pero el asunto es que le dieron 48 horas de plazo, que estaría venciendo recién el día sábado, ¿no? Bueno, referente al porcentaje que se va a aplicar, yo tengo instrucciones, ¿no es cierto?, que a partir del 00 del día de hoy, establecer el monto de un 25% del pasaje de cabecera a cabecera, es decir, que se le estaría actualizando el valor del toque de andén a esos valores, ¿no? Y actualmente ahora, si un colectivo decidiera entrar, ¿cuánto estaría pagando el 17, y pico que estaban pagando ahora o no? Sí, en este momento sí, hasta la 00 del día de hoy, ¿no es cierto? Yo a partir de la 00 del día 29 estaría actualizando las tarifas, y bueno, se establecería el 25%, como le expliqué, ¿no? Bueno, ¿cómo piensa que va a seguir la cuestión, digamos, porque los colectivos que no ingresan, bueno, tienen que ser multados, digamos, por la municipalidad, por dejar a los pasajeros justamente en un lugar no debido, no en la terminal, y lo que atenta, por ahí, lo que es seguridad y esa cuestión? Sí, nosotros como concesionarios lo que hacemos, ¿no es cierto?, es informarnos, ¿no es cierto?, a las distintas dependencias, no solo al municipio, de la situación, cómo se está operando acá en el transporte público pasajero, y bueno, concretamente le hacemos muchísimo conocimiento a través de nota y denuncia, ¿no es cierto?, a la CNRT, que acá hay una delegación, que es la encargada de fiscalizar los servicios a nivel nacional, a la Dirección de Transporte de la provincia, que es la que se trata de fiscalizar lo que es transporte a nivel provincial, cómo están operando, ¿no es cierto?, y a la municipalidad, que están en abierta contravención a ordenanzas vigentes. Bueno, son esos organismos los que deben actuar y decirle a la empresa que se cumpla la normativa que regula para el transporte automotor. Bueno, y consultar también, de paso, ya que hablábamos de los maleteros, ayer algunos en contacto con los móviles decían, una de las, digamos, protestas que ellos tenían es que ellos antes le cobraban o le cobran ahora algo para trabajar acá, que hay de cierto, digamos, cuál es la cuestión, y bueno, y el trasfondo de que por qué ellos en realidad estaban bloqueando el acceso a la terminal, si tienen más que ver con los empresarios y no con la empresa de Tatidia. Sí, mire, eso que nosotros le cobramos, ¿no es cierto?, un canon o algún valor monetario para que trabajen en la terminal es totalmente falso. Lo que sí le estábamos cobrando, ¿no es cierto?, ellos no alquilaron a la empresa un local donde funcionaban como sede social, y lo que se le cobraba es el alquiler del local que ellos han decidido alquilar, es decir, la empresa nunca le exigió que alquilen un local, nada, ellos han solicitado alquilar un local y se estableció un contrato de alocación como corresponde y se le cobraba un valor por ese local, no para que ellos trabajen en la terminal. Eso ya dependía pura y exclusivamente de un contacto con los empresarios, que eran los que en definitiva les permitían que ellos hagan ese trabajo, ¿o no? Bueno, ellos lo que hacen, ¿no es cierto?, es decir, la cooperativa, ellos están nucleados en una cooperativa, y la cooperativa en el estatuto es claro cómo deben funcionar y cómo deben trabajar. Ellos lo que hacen a través de su cooperativa ofrecen servicio a terceras personas, en este caso a los empresarios, ¿no es cierto?, para cargar y descargar los baúles de los microns, ¿cierto?, y los empresarios le permiten, ¿no?, así que bueno, en definitiva son los empresarios los que le permiten cargar y descargar en los baúles las valijas o los bultos, ¿no?